En pleno proceso electoral del 2018, el tema de las candidaturas independientes ha sido de suma importancia entre los electores. Por esta razón, conversamos con la diputada Norma Edith Martínez, quien nos compartió su opinión. En teoría, las candidaturas independientes son una opción que la ciudadanía ha tomado con mucha alegría en un hartazgo muy entendible con respecto a la manera en la que proceden los partidos políticos. Ese proceder que se repite año con año, sexenio con sexenio, década con década, genera hoy una ciudadanía cansada, una ciudadanía muy enojada y una ciudadanía lista para cobrar el precio que merecen los partidos políticos que no les han sabido representar. En ese sentido es que surge en un momento como una especie de válvula de escape el tema de las candidaturas independientes. ¿Cuál es el problema? El problema es que prácticamente, no sé, no quiero aventurarme a dar un número, pero un altísimo porcentaje de las candidaturas independientes no son independientes. Detrás de ellas hay partidos, detrás de ellas hay intereses, detrás de ellas hay grupos que no representan a la ciudadanía. Y eso me preocupa profundamente porque el resultado de esto es que se genera todavía más apatía. Ante este panorama, la diputada Martínez considera que los partidos políticos tienen que hacer aquello para lo que fueron creados y hacerlo sin demagogia. Además, está convencida de que la solución pasa por la célula básica de la sociedad, es decir, por la familia. Creo yo que definitivamente habrá que buscar los mecanismos para asegurar que, número uno, los partidos sean lo que están llamados a hacer. Y entonces tendríamos que dejar de hacernos ojo de hormiga ante las evidentes corruptelas, ante las evidentes prácticas abusivas. Y lo vimos hace poco, ¿no? El tema de, sí, 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 que se quite el financiamiento. Sí, quítame, porque finalmente tengo tantos gobernadores, tengo tantos secretarías, tengo tanto de dónde tomar. Yo creo definitivamente que este es un proceso a muy largo plazo. La respuesta esencial se encuentra en la familia, porque en la familia te enseñan que no se roba, que no se mata, que no se hace daño. Lo cierto es que tendríamos hoy por hoy dos cosas importantes. Apostarle a la familia y generar una elección de verdaderos candidatos que no me prometan lo que a mí me gustaría escuchar, sino candidatos a los que yo les pueda revisar todo su expediente, diríamos, de vida, personal, social, político, profesional, y entonces realmente seleccionar a quien me demuestre que se acerca a lo que yo quiero. Finalmente, subraya que el ciudadano tiene mucho trabajo que hacer para que la situación actual mejore. Y esta labor continúa aún después de la jornada electoral. Yo diría que los ciudadanos tenemos que comprometernos fuertemente y cuando sean elecciones tendremos que asegurar que conocemos a la persona a la que tachamos en la boleta. Con imágenes de Mario Martínez, para YoInfluyo.com, Jorge López.